Hola a todos, yo soy Xavi Satizabal y estoy en Te lo Cuento de la revista Bombea y The Music Side. Soy adicta al helado, adicta pero así que puedo desayunar helado todos los días. Soy adicta a la maltea del corral de vainilla, odio los pies con toda mi alma. Me dan mucho asco, o sea, en verdad me dan mucho asco. Si no hubiera estudiado música, que bueno, era igual una idea muy lejana, hubiera estudiado veterinaria, porque amo a los animales. Mi color favorito es el azul.